¡Buenas! Bienvenidos a Festival Symbiotic. ¿Sabéis qué es el Festival Symbiotic? Os lo explico. El Festival Symbiotic tiene este signo. Es un festival de teatro accesible para todo el mundo, ya que consideramos que el teatro es arte y el arte debe ser accesible para que todas las personas puedan disfrutarlo. En Festival Symbiotic conseguimos la accesibilidad gracias a la incorporación de intérpretes de lengua de signos, también a personas voluntarias que son conocedoras de la lengua de signos, subtítulos, bucle magnético, audiodescripción para personas ciegas y otros tipos de medidas de accesibilidad. ¿Queréis saber cuándo será el festival? El festival será dentro de muy poco, este mismo mes de noviembre, el último fin de semana, desde el día 25 hasta el 27. Os explico un poco de la programación. El día 25 tendrá lugar un workshop. Este workshop será dirigido por el Teatro de los Sentidos. El Teatro de los Sentidos nos explicará cómo crear nuevas formas de teatro, centrándonos únicamente en dos sentidos, el tacto y el olfato. Así crearemos nuevas formas de teatro. ¡Qué interesante! El día 26 será el laboratorio. En el laboratorio habrán conferencias, debates, masterclases, con el objetivo de defender el arte y la cultura accesible para todo el mundo. El último día, el día 27, será la escena simbiótica. Por la mañana del domingo habrá un teatro de títeres para un público familiar. Por la tarde habrán dos obras de teatro. Estas serán para un público adulto. El festival tendrá lugar en la Sala Beckett. Esta sala de teatro se encuentra en la calle Perecuart número 228. Vosotros podéis llegar allí, ya sea en metro, en autobús, en tranvía, en bici, caminando o como vosotros queráis. Si estáis interesados en obtener más información del festival, ya sea del contenido o del programa, podéis acceder a esta web. Y si queréis comprar una de las entradas del festival, tendréis que acceder a esta otra web. Nosotros esperamos que queráis participar en el festival. Estáis todos invitados y os animamos a todos a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!